hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez os traigo una súper partida del martes de titulados donde el genio persa ha metido un súper bombazo escalofriante vamos a ver qué ha pasado porque puede haber ganado o puede haber perdido vamos a ver cómo le ha salido este sacrificio bien la partida ha sido en la ronda número 10 contra fabiano caruana empezaba a firucha con un peón de dama y tras caballo f6 la blanca juega un caballo c3 bien esto no es muy jugado aquí ya sabéis que hace 4 en la variante principal para entrar en las ninzo indias tras 6 caballo f3 anti ninzo india o caballo c3 ninzo india pero no se juega de esta manera sino que el genio persa juega con caballo c3 esto permite trasponer rápidamente a una defensa francesa tras e6 e4 d5 y vemos cómo se ha traspuesto a una de las principales de la de la francesa tras e5 la blanca avanza en el peón entrando en la variante steinitz de la francesa caballo fd7 juega caruana y firusa pone un peón ya a trabajar el feón al frente tras f4 c5 contraatacando en el ala de dama caballo f3 caballo c6 alfil e3 desarrollando pieza y aquí la negra juega bueno con alfil e7 preparando el enroque pero deciros que lo más jugado aquí es a 6 para conseguir una expansión rápidamente en el flanco en el flanco de dama y desarrollar el alfil el alfil malo de la francesa normalmente siguen con dama d2 las blancas y b5 las negras bueno pues ya tienen preparado para desarrollar el alfil por la gran diagonal o como convenga no obstante no se juega de esta manera sino que aquí caruana prefiere primero poner bajo seguridad a su rey sin embargo vamos a ver si lo consigue ya que la partida ha transcurrido con a3 a6 y después de 5 tras esta jugada las negras captura y b4 atacando otra vez al caballo obligándolo a regular alfil de 3 firucha acaba el desarrollo de sus piezas menores en cambio las negras todavía tienen el alfil francés bastante malo en la posición chocando contra todos sus peones aquí las negras han jugado dama c7 a lo que firucha ha jugado con caballo 2 buscando la casilla de 4 que si observáis la empiezan a controlar dos piezas como son los caballos que quieren meterse fuertemente ahí rompe con f6 caruana todavía no se ha enrocado y esto puede ser un problema en el transcurso de la partida ya que la blanca empiezan a atacar como ha avanzado el peón de f el peón de ha quedado débil quiere meter un caballo potente lechuguero ahí atacando a la dama atacando el peón de g7 así que algo hay que hacer y lo que hacen las negras es un caballo b6 defendiendo a su peón pero fijaos que de momento el alfile se choca con la barrera de peones todavía no ha logrado quitarse ese alfil tan malo se enroca la blanca y caruana mete un caballo también planta un buen caballo lechujero amenazando al alfil así que lo elimina aquí firusa alfil por c4 sabe lo peligroso que a un caballo lechuguero y dice oye aunque me quede sin la pareja de alfiles yo te lo cazo tras alfil por c4 de por c4 y bueno pues por supuesto que las negras tienen la pareja de alfiles pero este alfiles más malo que que no sé pero está atrapadísimo y no está jugando por lo tanto la torre tampoco juega las piezas blancas ya todas activas fijaos que aquí hacen un caballo por c6 que también es buena jugada pero parece que había una jugada mucho mejor que era la captura primero en f6 aceptando que este alfil puede salir en cualquier momento pero teniendo un muy buen ataque ya que si la partida transcurre como hemos visto por f6 mirad que caballo g5 es muy potente una jugada que ya amenaza dos veces al peón con los dos caballos y este caballo no se puede capturar tan fácil veamos si captura en todas las variantes están ganando las blancas pero si capturan vendría dama por dama h5 penetrando con la dama ya el rey en el centro no se han rocado sufriría mucho rey de 8 fijaos que torre de torre de f a d1 y fijaos como amenazan ya rayo x sobre ese rey e incluso amenazando temas sobre la dama y si captura caballo por d4 alfil por d4 toca la torre y se amenaza descubierto y las negras están perdidísima en todas las variantes torre f de 8 apartando la torre pues sencillamente alfil e5 entre otras cosas ja que descubierto se gana la dama es por eso que por f6 era muy interesante no obstante firusa juega caballo por c6 tras dama por c6 captura sigue igual que hemos visto en esa variante y ahora traje por f6 aquí caballo de 4 que toca la dama y la dama de la blanca ya está preparada para meterse por la diagonal del loco creándole problemas a ese rey dama de 5 y ahora dama y 2 de momento no penetra hasta h5 ni g4 que parecen incluso buena jugada sino que se queda en e2 y tampoco es mala la idea es darle paso a las torres al centro alfil de 7 preparan el enroque largo quizás las negras pero ya mete una torre una torre bastante problemática en la columna de está atacando por rayo x a esa dama se asusta caruana un poco y juega dama de 4 parece que h5 aquí en la mejor jugada para negra pero claro quién se quiere quedar con la dama ahí donde está la torre por lo tanto humanamente en partidas blitz muy muy natural apartar esa dama y entonces le meten f5 activando al máximo este alfil y también intentando abrir en línea rápidamente sobre el monarca de las negras aquí es 5 juegan tocando al caballo y ahora si viene dama h5 dama h5 una jugada que ya deja al rey bastante bastante mal porque tienen que jugar rey de 8 a lo que un caballo lechuguero está saltando en la jugada elegida por si lucha pero había algunas cosas mejor pero quien se resista a meter ahí el caballo lechuguero dios mío que ataca al rey y está radiando acción sobre todo le está quitando la casilla c7 también al rey y vienen muchos muchos problemas para las negras entonces mete el caballo aunque deciros que era mucho mejor torre fd1 atacando a esa dama con muchos problemas si aceptan el sacrificio e por d4 las negras están totalmente perdidas por torre por d4 atacan a la dama que no tiene muchas casillas donde ir y además está expuesta a los rayos descubiertos cuidado que donde se vaya puede venir un alfil y atacar a la dama en cualquier momento se fue hacer bueno se podría ir hacer sí como la mejor casilla pero entonces torre es de uno atacando al alfil y ganando la partida porque no se puede defender aparte que con la dama así que ya estarían ganando mucho material parece que las máquinas le gusta esto más pero claro aquí en esta posición firucha o cualquiera de vosotros no va a dejar de meter el caballo lechuguero en vez de llevar la torre a e1 pudiendo meter ahí el caballo lechuguero que también es muy buena jugada quién no lo va a meter aquí de todos los que estáis viendo el vídeo todo el mundo quiere meter ahí el caballo entonces atacar el rey el rey se va a c8 y firucha juega ahora sí torre f1 atacando a la dama torre g8 y parece que de repente caruana está consiguiendo un juego tremendo está amenazando directamente jaque mate dama por g2 mate pero juegan torre 2 las blancas se defiende y le meten más presión sobre g2 con alfil c6 fijaos que alfil dama y torre están coordinando sobre el punto g2 eso parece muy peligroso torre por g2 torre por g2 y dama por g2 mate por lo tanto cuidado pero el genio persa tiene unas en la manga y es nada más y nada menos que el descubrimiento de la sobre la dama y juega alfil g5 no se puede capturar ese alfil porque digamos que la dama está atacada no puedes capturar la torre porque la torre está defendida y no puedes capturar con la torre el alfil atacando a la dama porque el caballo también defiende ese punto por lo tanto aquí juegan dama por f5 de repente dice oye pues mira te estoy atacando al caballo que no está defendido te estoy atacando al alfil que no se puede mover por la coordinación de torre y alfil en el punto de g2 pero no sólo por eso porque está defendido por la torre sino porque la dama está sin defender y entonces parece que de repente las negras siguen ganando y poniéndole problema al genio persa pero aquí tiene otro a en la manga diciendo oye que no se ha acabado aquí dama f7 y firucha defiende a su caballo toca al alfil toca la torre que no está defendida y ahora las negras que hacen fijaos si capturan por ejemplo f por g5 es mala jugada aparte de que evidentemente puedes perder la dama y perder no sólo eso sino es que hay mate sobre el rey de las negras con la captura dama por g8 alfil de 8 y dama por de 8 por lo tanto no hay mucha cosa que hacer nada más que digamos la que hace la que hace aquí el cirú de caruana que defiende al alfil quita la torre de la amenaza de la dama y ahora firucha juega torre de 2 metiendo la torre por la columna bien tras esta jugada lo que hace caruana es llevar el rey a b8 tratando de huir por la casilla 7 el rey ese es tan miedoso el rey tiene miedo quiere refugiarse como sea pero entonces sencillamente firucha le mete alfil e3 prohibiendo al rey que se vaya caruana en una situación difícil decide buscar el cambio de damas con dama g6 diciéndole al genio persa oye cámbiame la dama que me estás presionando pero aquí viene ya el bombazo para hacer el vídeo ahora mismo y pensar qué jugada juega aquí firucha donde está la bomba supongo que ya la habéis visto todos la bomba está ahí brutal sacrificio de dama escalofriante en sacrificio de dama que pone de rodillas a fabiano caruana dama por e7 caruana en este momento desde detrás de este bombazo se rinde porque no se puede capturar la dama si captura en la dama tras torre por e7 viene torre de 8 jaque mate brutal así que es por ello que se había rendido ya fabiano caruana tras ese bombazo pues en este torneo firucha ha quedado en segundo lugar detrás de jikaru nakamura que ha ganado el martes de titulados de la tarde firucha no no ha quedado mejor por el desempate ha superado jikaru nakamura ha tenido mejor desempate y ha quedado por delante de firucha firucha el segundo y fabiano caruana tercero espero que haya gustado un montón el vídeo si ha sido así no olvidéis apoyarlo con un me gusta también la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de chel.com para que os registré podáis jugar al ajedrez también todas mis redes sociales y sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos